¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Sí, soy yo, Miss Rosita! Les cuento que hay un virus muy, muy malo. ¡Sí, es el coronavirus! Por este virus, todos nos tenemos que quedar en casita. Pero recuerda que tú te debes de lavar las manitos con agua y con jabón. Muy pronto estaremos nuevamente juntos en el colegio. Los extraño muchísimo. Les mando miles de besos. ¡Hola chicos! ¡Buenos días! Los saludo a Miss Maju. Yo también estoy en casita, al igual que ustedes. Espero que todos en casa se encuentren muy bien. Lamentablemente no nos podemos encontrar en el colegio, porque ha llegado este pequeño virus a nuestra ciudad. ¿Ustedes saben cómo se llama? Pues sí, es el coronavirus. Para esto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado y debemos seguir las indicaciones que da papá y mamá. Así como el lavado de manos, muy seguido, cada vez que realices alguna actividad. Pero este lavado de manos debe durar 20 segundos. Debemos desinfectarnos muy bien las manos con alcohol en gel si es que lo tienes en casa. También debes tener en cuenta que si te pica un poquito la nariz o la garganta y necesitas toser o estornudar, debes cubrirte con el antebrazo o utilizar algún pañuelo desechable. Si es que papá o mamá deben salir a realizar algunas compras o algunas actividades fuera de casa, recuérdales que necesitan llevar una mascarilla para cubrir su boca y su nariz. Si seguimos todas estas indicaciones, yo sé que pronto nos vamos a volver a ver en el colegio. Te mando muchos besitos y espero verte pronto. Te quiero.